La vuelta a la rutina no es fácil y menos todavía si has cogido unos kilitos de más. Si correr no es lo tuyo, las máquinas del gimnasio te resultan aburridas y buscas desestresarte, te ofrecemos un deporte diferente, el boxeo. Vamos a ver en qué consiste. Hoy tenemos con nosotros a Juan Frances, campeón del mundo de salto de comba y entrenador de boxeo. Háblanos primero un poquito de ti. ¿Cuántos años llevas practicando el boxeo? Pues 40 y 42 aproximadamente. Estuve en Madrid, empecé el boxeo allí. Primero hice atletismo, estuve en el Valencia Club de Fútbol y después estuve en Canarias también. Ahí hice mi primera pelea, la perdí por descalificación, no querían que ganara. Y después estuve en Inglaterra, estuve dos años allí. Allí hice ocho peleas, gané seis, perdí dos. Pero mi fuerza ha sido siempre la cuerda. Con la cuerda he sido un máquina total y lo sigo siendo. Es una cosa increíble. Hago exhibiciones en muchísimos sitios, en muchísimos colegios. Siempre sin ningún interés económico. Es muy bonito ir a los colegios y ver a los niños. La última vez que estuve aquí en Alicante, en uno de ellos, veo a un niño que sale con una hoja de una página de deberes para que le filmase la hoja. Y enseguida cuatro o cinco niños, dame un trozo, dame un trozo, ahí repartiéndose la hoja para... Es muy emocionante, muy bonito. Aporta muchísima satisfacción, muchísima. Porque el boxeo, en un principio la gente cree que es algo de brutos, de pegarse a golpes, de salvajes, de primitivos. Y es todo lo contrario. El boxeo es un deporte muy bonito. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Hay que protegerse bien. Nuestra misión está ahí, en enseñarles a proteger. Nunca hay que agredir a nadie por la calle, nunca. Eso lo saben bien mis cubilos. Ni en la calle ni aquí hay que tener máximo respeto. Tras este primer asalto vamos a conocer cuáles son las principales técnicas de este deporte. Y para ello hace falta equiparse. Cuando vayas a aprender lo que sea, busca al mejor preparador o al mejor maestro. Sea lo que sea, sea latín, sea lo que sea. O sea, lo más importante es el aprendizaje de un buen maestro. O sea, por un buen maestro. Si hay un buen pupilo y no tiene un buen maestro, puede ser hasta un boxeador mediocre. Si se juntan las dos cosas, la cosa va para arriba. Cuando un chiquito mío gana una medalla, un campeonato, siempre se lo digo a todos. Digo, todos sois partícipes de esa medalla. No es solamente él el que la ha ganado. Todos habéis participado. Todos tenéis un trocito de esa medalla. El boxeo no es así como la gente cree. ¡Hala, dos tíos ahí pegándose puñetazos! No es así. Es un deporte en el cual las piernas, la cintura, las manos, va todo. Es una coordinación increíble la que tienes que tener con todo. Se puede practicar a cualquier edad. A partir de 8 o 10 años, yo en Inglaterra he presenciado muchas peleas de niños de 8 o 10 años. Y claro, lógicamente llevan unos guantes muy grandes, llevan su casco, llevan sus protecciones. Y un niño no tiene potencia para hacerle daño a otro. Pero aprenden ya la técnica, aprenden a jugar, aprenden a no estar en la calle. Que hoy en día en la calle sabemos prácticamente lo que hay, los golfetes que se van formando. Entonces, si en vez de estar en la calle están aquí, lo estás entrenando, le estás inculcando una disciplina, un esfuerzo. Una cosa, pues es que eso es demasiado. Física y psíquicamente te encuentras muy bien. Tú vienes aquí, descargas toda tu adrenalina y te vas a casa suave, te vas a casa que no discute con la mujer. No tienes ya ni funcionada. Te siento, bello señor, y todo está bien, todo. Qué bonito es todo, ¿verdad? De protección, mucha gente aconseja en el casco. Yo el casco, que realmente no lo veo necesario, de la manera que yo entreno a la gente, de la manera que yo les enseño, ya lo verás después si lo veis ahí un poquito. Entonces, una protección bucal, pero que tampoco es necesaria, nadie de los que estamos aquí la lleva. Coquilla, es que tampoco, eso se hace, una coquilla en la protección genital se hace para las peleas. Pero aquí no vamos a pegar un golpe bajo, ni por lo más remoto. Las reglas del boxeo son básicas para hacerlo, por supuesto. O sea, nadie puede, por ejemplo, pegar a un adversario que haya metido la rodilla en el suelo o que haya levantado la mano. O sea, son reglas básicas. Pero la básica, la más básica de todas, yo para mí, es el entrenador en la esquina que tenga la toallita bien cogida y que evite un segundo golpe. No me han dejado KO, pero yo tiro la toalla.